Andy Ruiz quiere hacer historia en el estadio azteca y es que Andy Ruiz tiene las intenciones de pelear en México como Julio César Chávez en el estadio azteca. Andy Ruiz sueña cometer una gran cantidad de aficionados al deporte en el estadio azteca. Después de un año sin pelear Andy Ruiz quiere volver a lo grande al cuadrilátero y le gustaría enfrentar a uno de los peces gordos que es campeón mundial en la división de los pesos pesados. Pero eso no es todo pues Andy Ruiz también sueña con un combate en el estadio azteca al más puro estilo del legendario Julio César Chávez. El ex campeón de los pesos pesados Andy Ruiz reveló en una entrevista que uno de sus grandes planes para el futuro y lo único que le pide es una oportunidad. Andy Ruiz ha estado en medio de los rumores para enfrentar a posibles oponentes como Deontay Wilder, Anthony Joshua, sin embargo ni uno se ha llegado a concretar. Pero contra quien quiere pelear Andy Ruiz en el estadio azteca pues Andy Ruiz reveló que le gustaría llevar a Tyson Fury a México para subir al ring en el mítico estadio azteca el cual tiene su récord de asistencia de la pelea de Julio César Chávez y Craig Haugen en 1993 con más de 132 mil aficionados. Quizás incluso al estadio azteca ya no le quepa tal cantidad de personas pero todavía impone respeto comentó Andy Ruiz. Me encantaría pelear con Tyson Fury en México en el estadio azteca. Mauricio Sulaiman por favor dame la oportunidad. Tengo un gran sentimiento de que tengo una gran posibilidad de que le voy a ganar a Tyson Fury comentó Andy Ruiz. Si Tyson Fury es grande tiene su estilo medio raro pero yo soy chaparro y soy rápido comentó Andy Ruiz argumentando que no tiene miedo de las habilidades botsísticas de Tyson Fury y que él piensa que puede derrotarlo. Si alguien sabe de pelear en escenarios legendarios es Tyson Fury quien ha llenado el mítico estadio de Wembley y el Tottenham Hotsure Stadium en sus últimas dos peleas con Dylan White y Derek Chisora. Tyson Fury se encuentra enfocado en su próxima pelea con Francis Engano por lo que hasta 2024 sería tal vez una posibilidad y solo tal vez aunque parece algo complicado.